El alcalde de Tías, Pancho Hernández, fue muy duro ayer en la entrevista del día con la actitud de los socialistas en el Cabildo. El Popular calificó esta situación de lamentable y de sin sentido. Entiendo que es lamentable, o sea, lo que no puede ser es que dos formaciones políticas cierren un pacto de gobierno y el viernes pasado, creo que es cuando se tenían que haber incorporado, concretamente el lunes de esta semana, los consejeros del grupo socialista a ese grupo de gobierno y que a día de hoy no lo hayan hecho. Yo creo que esto, incluso yo lo veo como una falta grande de responsabilidad, porque es que se hizo público. Bueno, es que se firmó un pacto entre dos formaciones políticas y, bueno, la excusa que de alguna manera está impidiendo al propio Partido Socialista entrar en ese gobierno es que no tiene sentido. El primer Edil recordó que el cambio de trabajadores en los departamentos de los ayuntamientos es algo habitual. Haga siquiera una ronda de preguntas o una encuesta en los diferentes ayuntamientos de la isla de Lanzarote y no se encontrará en un ayuntamiento donde el grupo de gobierno, el que sea, lo hemos hecho nosotros en tías, no haya cambiado a algún técnico de departamento. ¿Es habitual esa práctica? Es habitual. Nosotros en tías, bueno, pues, ¿qué es lo que hago yo? Cuando el grupo de gobierno ha entendido que aquel técnico, bueno, pues, va a realizar una función o es mejor que realice esa función en el departamento X, se le llama y se le dice, mira, has estado adscrito hasta ahora a este departamento o has estado adscrito a alcaldía y ahora te vamos a pasar al departamento X. Respecto a su municipio, Hernández se refirió a uno de los problemas de Puerto del Carmen, la falta de aparcamientos. Para ello se quiere construir uno público en el subsuelo que va del Hotel Fariones al Centro Comercial Barracuda y que saldrá concurso. Comenzamos con este proyecto, con el procedimiento de este proyecto, hace aproximadamente tres, cuatro meses, encargamos un estudio de viabilidad económica, ese estudio dice que la inversión de ese aparcamiento conllevaría un gasto de aproximadamente cinco millones de euros, se concedería, porque se va a hacer mediante una concesión administrativa, aunque es propiedad del ayuntamiento, vamos a sacarlo a licitación para que la empresa a la que se la adjudique lo ejecute el proyecto y tenga la posibilidad luego de amortizar esa inversión durante un periodo, lo que no recordar, de aproximadamente 25 años. Sin embargo, un particular presentó una reclamación que ha paralizado momentáneamente este proyecto. Que parte de ese vial público, o al menos el subsuelo de ese vial público, el vial público en sí es parte de su propiedad. Y eso de alguna manera ha bloqueado lo que era esta iniciativa. No obstante, puedo decir que en la mañana de hoy he tenido una reunión, una importante reunión, he estado reunido a primera hora de la mañana con intervención y con secretario y luego posteriormente con la arquitecta del ayuntamiento y con la persona que reclama esos metros. Y yo creo que en la próxima semana es probable, si al menos se confirma lo que hemos hablado en el día de hoy, que le demos vía libre. El alcalde de Tías afirmó que si el PSOE finalmente sale del grupo de gobierno del Cabildo, está seguro de que el PP apoyará a Coalición Canaria para dar estabilidad. Gracias. 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 Gracias.